Soy el mejor caporal de Tamaulipas, mi tierra De Tamaulipas, mi tierra, soy el mejor caporal Lazo cualquier animal, por más que me den la guerra A este tigre del calmará y a los leones de la sierra Ay, la, 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 la Y a los leones de la sierra Tengo una yegua muy buena para salirme a pasear Para salirme a pasear Tengo una yegua muy buena para una linda morena Que me quiera acompañar La llevaré hasta la siena para que se enseñe a ordeñar Ay, la, 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 la Aunque se enseñe a ordeñar Mis escuelas son de plata Y mis sellas de montar Y mis sellas de montar Mis escuelas son de plata Para que algo joven y en la riata Si alguien me quiere estormar Se la pongo de corbata Y lo mando a romanear Ay, la, 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 la Y lo mando a romanear ¡Qué chulada de Capurára, madre de Dios! Muchísimas felicidades Esos tamalipecos vienen con toda la fuerza, Marco ¡Bien guido! ¡Bien guido! ¡Bien guido!